¡Sensei! ¡Necesito hablar contigo sobre pasar a Cinta Roja! ¡Silencio! Estoy a punto de lograr la unidad con el universo. Ahora, reverencia a tu Sensei. Maestro, soy Cinta Verde hace cinco años. Es momento de subir de nivel. ¿Cinco años y crees que estás listo? Ve a tomar un helado y deja de malgastar, mi sábado. Sensei, hablo en serio. ¿Estás seguro? El entrenamiento que deseas ha quebrantado a muchos. Estoy listo para lo que sea necesario. Bien, empecemos. ¡Córtame la uña! ¿En serio? ¡Córtame la uña! ¡Limpia el baño! ¡Calcula mis impuestos! ¿Ya sientes el fracaso acercándose, Marco Díaz? ¡No, Sensei! ¡Hola! ¡Solo ignórenme! ¿Por qué deberíamos ignorarte? Estoy buscando un martillo por toda la casa. ¡Háganme cuenta que no estoy aquí! Bueno, bueno, Star. ¿Tenemos algún martillo? ¡No! Bien, si fuese un martillo... ¡Estaría allí arriba! Tendríamos que... ¡Estaría allí arriba! ¡Gracias! ¡Estaría allí arriba! ¡No! Tendríamos en casa, Juanimo! ¡Estaría allí arriba! ¡No!